San Miguel Allende, y vamos a iniciar directamente ya sin pausas con Maritza Buendía, autora sinaloense, Mauritza, Maritza. No, no, de Zacatecas. De Zacatecas, quien viene a presentar un libro aquí al festival, Tangos para Barbie y Ken. Bueno, gracias por acompañarnos, platícame un poco, ¿es tu primera obra Maritza? ¿Tú eres autora ya de varias? Sí, este es mi tercer libro de narrativa. Mis libros anteriores son de cuento propiamente. Yo le llamo a este libro una especie de género híbrido porque estoy trabajando tanto el cuento y tratando de dar ese paso ya a lo que es la novela. Pero es una historia que continúa a lo largo de varios capítulos que se enlaza. Sí, así es, lo cual es completamente difícil porque un cuento, como tú sabes, te pide que hagas una estructura cerrada, que lo termines, que esté todo perfectamente en donde debe de ir, en su lugar. Y por el contrario, una novela te pide que tengas como una ventanita abierta para que puedas continuar esa historia. Entonces, es un libro que estuve trabajando por muchos años, lo corregí mucho, lo retrabajé mucho. Y pues bueno, es un gusto que desde el año pasado ya esté circulando. Aunque te diré que ahora esta permisividad o esta posmodernidad te permite que todos los géneros se combinen y que los cuentos ya no sean cerrados y las novelas ya tampoco sean abiertas. Por eso creo que es muy interesante lo que tú haces, explorar las fronteras de los géneros. Sí, sí, justamente. Yo creo que no tenemos por qué cerrar, como tú dices, los géneros y podemos hablar de una especie de género híbrido justamente, ¿no? Entre un cuento y novela. Y ahora Barbie y Kent. Sí. No, dos personajes emblemáticos. Creo que eso va a atraer a mucha gente que, bueno, le recuerda cosas, la infancia, etc. Sí, sí, sí. ¿Por qué el título? ¿Por qué va vinculado a tu relato o a tus relatos? Sí, mira, es el deseo sobre todo. Y tangos. Tangos. Además. Sí. Bueno, ahí me gusta, en lo personal me gusta el título, me han dicho de todo sobre el título. Por ejemplo, que es entre enigmático y por qué rescatar a dos figuras que representan una cierta frivolidad de un contexto muy norteamericano y demás, ¿no? Bueno, pues... O estereotipos de género, te podrían decir. Estereotipos de género. Pero sabes que justo ese es mi objetivo, ¿eh? O sea, rescatar un estereotipo, tanto de género o comercial o como la cultura de consumo nos ha enseñado que se deben de leer estas figuras y cambiarlo, trastocarlo, ¿no? A través de la mirada de una niña que acaba de pasar un episodio de pérdida, de ausencia de sus padres y que a través del juego de sus muñecos está tratando de representar eso que ella no puede responderse de otra manera. O sea, que más que a través del juego de sus muñecos. Ahí ella encuentra la libertad como para estar escenificando y planteando todas las historias que ella no sabe, todas sus preguntas, que no tiene cómo responderse, ¿no? Entonces, la narradora va creciendo a lo largo del libro y las historias se van haciendo cada vez más complejas. Yo creo que son historias que tocan los temas del amor, del erotismo, pero que siempre tienen este sello trágico y doloroso que por eso la relación con el tango, ¿no? Ahora, que también la imagen de... Pensamos en el tango y podemos pensar en una pareja, hombre-mujer, bailando tango. Pero si pensamos en estos muñecos articulados, bailando un tango, ¿cómo sería ese tango? Hay algo de artificialidad, de impostura, de rigidez en los movimientos, ¿no? Pero está muy pensado el título, entonces. Sí, sí, completamente. Por lo que me dices, y bueno, ya me interesó mucho leer tu obra, tu libro, ¿es una novela de formación, es una novela de crecimiento? Sí, yo creo que todos los libros, en realidad, cuando escribimos, los que escribimos, debemos entenderlo justo así, ¿no? O sea, como un libro de crecimiento o un paso hacia algo más, ¿no? Para poder incrementar nuestro conocimiento a torno a las letras, ¿no? Yo te diría que desde mi primer libro de cuentos, desde mi primer libro de ensayos, también todos han sido como un paso para lo siguiente. ¿Qué otras obras tienes, además de esto? ¿Qué haces? Sí, mira, mi primer libro, que ya hace un buen tiempo... Porque además eres muy joven. Más o menos. El primer libro que escribí, ya hace un buen tiempo, como yo tenía como 21 años, lo publico a los 22, más o menos, fue tratar de rescatar una figura de un poeta zacatecano que ha tenido un poco cierta influencia de Ramón López Velarde, pero también cierta sombra en torno a su trabajo poético. Vaya sombra de Ramón López Velarde. Exacto, ¿no? Entonces, imagínate... No contemporáneo, posterior. Posterior. ¿Cómo se llama? Sí, Roberto Cabral del Hoyo. Que, mira, él estuvo trabajando en el Fondo de Cultura Económica, publicó su obra completa en el Fondo de Cultura Económica, ya era tres años que la reeditaron, ¿no? Entonces, es un autor poco leído, perteneció al grupo de ocho poetas mexicanos, donde estuvo, por ejemplo, con Rosario Castellanos, con Dolores Castro, entre otros poetas, ¿no? Y es un ensayo crítico sobre él. Es una biografía y un ensayo. Ese sería, te digo, mi primer libro. Luego tengo dos libros de cuentos publicados en Tierra Adentro, ambos, La Memoria del Agua y En el Jardín de los Cautivos. Están agotados ya, ya los publiqué hace tiempo. Pero, bueno, estoy esperando a ver si puedo reeditar, sobre todo en El Jardín de los Cautivos, que es uno de los libros que más me han tenido como buena suerte y que más ha permanecido en el gusto de, no te diría que de las masas, pero sí... Bueno, en este país y en la cultura latinoamericana, nuestros tirajes todavía... Son pequeños, sí. Pero hay un círculo importante de la literatura, hay un diálogo entre los lectores y los autores, que ojalá creciera mucho, ya depende de políticas públicas. Lo que sigue es una novela. Sí, justo ahora... ¿Estás escribiendo en este momento? Sí, ahora estoy trabajando una novela, sigo con mis mismos temas en torno al amor y el erotismo. El tema de la muñeca es algo que me interesa mucho. Creo que es un símbolo muy, muy importante que uno como autor puede ir desdoblando de distintas maneras. Entonces es... A ver, pero pláticame, ¿sólo las niñas juegan con muñecas? Porque ese es un gran debate, que también deberían los niños jugar con muñecas. Ah, no, claro, y a estas alturas, pues, más, por supuesto, ¿no? Los niños también deben... Pero es poner un poco en crisis esas visiones también. Sí, y los adultos también deberíamos de seguir jugando. Debemos, yo te diré que yo no he dejado de jugar, en realidad, a las muñecas, ¿no? Lo que pasa es que ahora las escribo y las estoy retrabajando y demás. Y hay una gran variedad de muñecas, este, de todo, obvio, de todo tipo, ¿no? Que dentro de la literatura pasan a ser un referente muy importante. Si tú piensas en nuestra literatura de México, Juan García Ponce es uno de los autores que indudablemente retoma el tema de la muñeca y que es muy interesante ver cómo se van tejiendo esta figura y comunicando a lo largo de la literatura, ¿no? Entonces, eso... Te insertas ahí, entonces. Sí, yo intento, ¿no? Ahora te diré, yo soy maestra de literatura en la universidad y todos esos temas que a mí me sirven para trabajar con mis alumnos y que, digamos, que pueden llegar a ser más académicos, yo trato de llevarlos hacia mi escritura. Entonces, como que son herramientas que me da ahí la teoría. ¿Ves a los jóvenes todavía cercanos a la literatura? ¿O como siempre, unos sí, otros no? Estas nuevas generaciones vinculadas a la tecnología y estas cuestiones, ¿tú que estás cerca de ellos? ¿Qué impresión te causa? Pues hay de todo, por supuesto. Yo tengo la fortuna de trabajar en una escuela de letras, en una maestría de literatura hispanoamericana y siempre digo que la literatura es generosa y que en ese sentido nos permite a los escritores movernos desde distintos rubros, tratar de abordarla desde distintos rubros y que nuestro compromiso como escritores es generar lectores, ¿no? Justamente. Entonces, más si somos escritores. Es generar lectores, no nada más a través de nuestra obra, sino también a través de la obra de los demás. Entonces, pues ahí... Pero también tarea de maestros. ¿Perdón? También tarea de los maestros. Sí. Tú combinas ambas cosas, pero hay que... Sí, por supuesto. Esa sería nuestra obligación. Tú debiste haber tenido un maestro que te hizo amar la literatura. Sí, pero no de niña, fíjate, curiosamente. O sea, mi acercamiento a la literatura, a la escritura fue... De hecho, mi acercamiento fue primero a la escritura que a la lectura. Yo empecé a escribir desde muy chica, por supuesto, sin saber lo que yo estaba haciendo, sin idea de reglas ni nada, ¿no? Pero... pero sí. Vamos a seguir. Platícame nada más para terminar. ¿Cómo te sientes estar en San Miguel Allende, en un evento donde además hay una gran presencia, pues, multinacional, de público, lector en inglés? ¿Cómo ha sido tu interactuación estos días aquí? ¿Conocías el festival? ¿Habes estado acá? No, es la primera vez que estoy en el festival. Me siento muy contenta. Yo creo que es una plataforma muy importante para que justamente los escritores podamos convivir con otros escritores de otros países, haya gente, es una oportunidad muy rica que no debemos de desaprovechar, ¿no? ¿Resientas tu libro mañana sábado? Así es, mañana a las 4 de la tarde, aquí en la Sala Bellas Artes, el Nigromante, los esperamos, y para hablar un poco de literatura. Sí, aquí nos vemos en San Miguel Allende, cerca también, en Guanajuato o en León, pues, darse una vuelta a San Miguel Allende este fin de semana les traería una oportunidad importante para vincularse con autores y con libros. Hay además una feria de libros también ligada al Festival Internacional de Escritores. Muchísimas gracias, Maritza. Qué gentil. Esperamos tu novela y yo voy a leer Tangos para Barbie, que me imagino que lo están vendiendo aquí. Sí, sí, claro que sí. Para mí un placer hablar de mi trabajo y al contrario agradezco la invitación. Muchísimas gracias. Déjenme hacer un breve corte para continuar con una entrevista más en un momento.